¡Súbe la lena lena! ¡Súbe la lena lena! ¡Súbe la lena lena! ¡Súbe la lena lena! Vamos a la coreo de la pareja, por favor, a Jorge y a Andrea Cuatrón. Claro que sí, esta pareja a mí me encanta, me divierte, tipo un ballroom, vieron aquí. Yo quiero aclarar que todo lo que se muestra en esta pista puede tener toda la fantasía que quiera. Pueden traer aquí todo lo que quieran, desde circo, payasos, atletismo, acrobacias, todo pueden traer dentro del baile que respecte, por supuesto. Bueno chicos, me gusta, me encanta, me gusta el 1, 2, 3, su ritmo perfecto, la abertura, ¿cómo hacen los giros? Amo, esta pareja, esta es mi nota. Muy bien, un 9 de Norita. Vamos al voto secreto de Milba, adelante por favor. Bienvenidos a la pista, Jorge Moliniers, Andrea Cuatrón. Perdón, gracias, arroba Vita Chic y arroba Ángela Rolón. Vita Chic por los productos Ángela Rolón, sonrisa Hollywood. Bueno, me encantó una previa donde en esa previa, en muy pocas previas, se activa el reality y cuando se habla del backstage del certamen, es el reality, ¿verdad? Así es que me pareció correcto que cuenten, si hay algún problema, que cuenten acá, que lo asuman. Así es que esa parte me encantó. Ahora, sin escándalos, ¿viste cómo se afronta? Súper bien. Me encantó verte, a pesar de que, bueno, taco fino es igual a taco fino más piso resbaloso, pero lo hiciste con tanta sensualidad y cuidabas cada pasito que salía como muy, muy sensual, de verdad. Entonces, y es un placer mirarlos, de verdad. Es un verdadero placer. No fue una coreografía, uy, 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 uy. Pero lo poco que vi, excelente. Me encantó. Bien, voto secreto de Milba, está la descri ahí. Señor Melamed, por favor, tenemos que ir a la calificación de la pareja. No, a la escribana no, Raúl, por favor. Bueno, vamos, Raúl, adelante. Bueno. Les voy a traer a mis 14 abogados a vos. ¿Por qué? Más despacio, conciliar y no tan alto el volumen. Bien, ¿vinieron a Argentina a hacerte la hinchada? ¿De qué barrio son? De la ciudad de Buenos Aires, están de vacaciones estas hermosas chicas. Pero la ciudad de Buenos Aires es muy grande. ¿De qué barrio? No les pregunté porque estábamos en el centro de celulares. Ah. Y se me pasó porque ya hablaban, hablaban y no me dejaban hablar. Quiero saber si son de algún barrio cajetilla o son medio bronchas, no sé. Son hermosas, Raúl, mirálas. Te van a encantar. Sí, no, si son argentinas son bellas, seguro. Seguro. San Isidro, Belgrano, ¿no? Caballitos, Doxud. Verazategui. Verazategui. De Ida Quilmes. Claro. Don Bosco, Wilde. Sí, señor. La Plata. ¿Sí, mi amor? ¿Qué pasó? Bueno, vamos, Raúl. Ay, ya para allá. Bueno, este... Perdón, la salsa no tiene algo de mambo, profesor. Yo no sé si... Yo vi acá algo de mambo. Mambo es una cosa. ¿Verdad? Merengue es otra cosa. Sí, claro. El profesor, él es un maestro. ¿Maestro? Claro, maestro es más que profesor. Para la maldad, Milva, primero. Profesor, profesor, yo vi algo de mambo en este baile. No, no, no te dirijas a mí. Tiene, tiene, tiene. Por eso. Por favor. Yo no te estoy molestando. Ay, Milva, es que parece la bruja de la escuela. Bueno, bueno. Eso lo puede decir conmigo. Los locos saben, por favor. Yo no me mento conmigo, querida. Claro que toda la vida que me dicen eso, yo puedo opinar lo que yo quiera. Y ahora dame otro malo y vos malo. Y yo... Déjame ser. Esto es, esto es, esto es, esto es, esto es, esto es. Bueno, ya está, ya está, ya está, Milva. Pero es mi estado normal. Bueno. Yo no intento ser buena, ni feliz. Yo soy... Yo no entiendo este conflicto de Luis con Morita. A mí todavía... Es una cuestión particular. Ah, ok, perfecto. Y a mí me cuesta un poco entenderle a esta pareja en el baile, más que nada. Sinceramente. Pero estoy procurando, estoy procurando. Creo que es algo más sofisticado de Jorgito. Y yo también, no tú no. Y Jorge se esfuerza mucho. Bueno, vamos Raúl. Y calificación. Ocho de Raúl. Muy bien, tenemos calificación. Entonces hasta ahora 10 y 7 puntos más el secreto. Adelante señora Castiñeira, por favor, vamos. Corona de Faraona, porque esto parece que no entienden. ¿Qué es eso? Dios mío. Chegua de Faraona. Tiene que callarse todo. ¿Sabes? Sorry. Y Cleopatra era una Faraona. Sí, Cleopatra. Yo soy Marco Antonio. Julio César o Marco Antonio. Yo soy tu Marco Antonio, creo. Ay, bueno, pero no me toques. Hasta ahí nomás. ¿Vos sabés qué? Hablando de Julio César, Marco Antonio, me contaron que la señorita Norita está así, con esos ánimos, no sé por qué, porque dice que trajo un enamorado. Patrino, me contaron que está en el estudio. ¿Un enamorado? ¿De quién? No, ¿cómo? ¿Un enamorado? Si está casada la señora Norita. No, está con un enamorado, te juro. Me aprieta un poco Calderini, después me la das de nuevo. Ay, qué bueno, te vas a ir. ¿No sabés lo que a mí me llama la atención? Está por ahí, dice que es un... que trajo de Francia y está por ahí, no sé. Y mira su cara. No sé por qué estás nerviosa, porque debería estar calmada. Pero, ¿cómo que el señor? ¿Quién es el señor? Buscamos al enamorado, no sé, está por ahí. Ah, ¿es francés? Vino, pero ¿qué vino a ver a Norita Rodríguez? Ah, con razón. Perdón, ¿cuál es el nombre del señor? No sé. ¿Puedo un ratito algo antes de seguir? ¿Quién va a traducir al francés, Calderini? ¿Quién va a traducir? Calderini. Yo necesitaba mandar un saludo muy importante para mi amigo Adam y Fuerza Cerro. Fuerza Cerro. Estamos todos locos. No, acá estamos. Estamos todos locos. Estamos, estoy... La pastillita. Por favor. Por que sea pelo. Bueno, a ver, perdón. El señor, el señor Zunico, presentame al señor, que vino a ver a Norita. No, no la conozco, me dijeron por la red social y bueno, me dijeron... ¿Cómo se llama? ¿Habla, habla español el señor? No, no tiene español. Bonsoir. Solamente... Bonsoir, Bonsoir. Bastien. 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 El señor, a Norita Rorita Rorriquez, la... Sí, sí, sí. La... Vino atrás. ¿Cómo? Vino atrás de Norita. Ah, pero ¿y cómo sabés vos? Es porque me están contando el servicio secreto de BSPI. Yo no soy chismosa, ustedes saben, pero me están contando. ¿Y vos querés traducir lo que dice el señor? Porque no entiendo nada. No, Raúl va traducir porque... Si habla inglés, sí, pero francés. ¿Qué es que le ha en Coe? ¿Se va bien? Ah, impecable. Yo me he visto bien, güey. En Coe, ¿vue le voo? ¿Vue? No, espera. ¿Pero qué dice Raúl? ¿Vue le voo? 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 Pero, perdón, ¿conocí a Norita en uno de esos viajes que dijo que tuvo a la Torre Eiffel y demás? ¿Vue? Pero Suri no responda. ¿Dorita, usted lo conoce al señor? Él es francés, se llama Bastian y sí, nos conocimos en Francia, evidentemente, en París. ¡Ulala! Basti. ¡Viva la France! Sí, ¡Viva la France! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor, sí! ¡Es la revolución, es la libertad! ¿Pasa que le dije... ¡Vu le voo que ché! ¡Vu le voo que ché! ¡Viva el amor, sí! ¡No, mire, no para! ¡Pasa que le dije que ya es tarde, porque el 14 de febrero me casé y él no sabía, entonces le dije que llegó tarde! ¡No, mire, no para! ¿Con quién te casaste, Larita? No, no es que ella era, creo que ella es. Es presente. Pero señores, entre el inglés de Sun y el francés de Raúl no estoy. Sí, pero no estoy jealous, así que no estoy bien. No estoy jealous. Ahora ella es maravilla, pero Milva es libre. Milva es libre. Te traduzco. Te traduzco. Te traduzco. Supuestamente él no sabía que Norita estaba casada, que ella no le dijo a él. Entonces yo le dije, nosotros tenemos entendido que ella está casada. Y él dice, bueno, yo no soy celoso. Hasta ahí. Si es que está casada, bueno, debo decir que no soy celoso. No, y yo le estaba diciendo que Milva es libre y ella habla francés. Bueno, qué increíble el tema de estos enamorados ocultos que llegan. Porque Paco me contaron que estuvo... Ya hicimos el Skype con Paco en la semana. Al parecer mañana ya va a estar Paco de vuelta acá, eh. Mañana va a estar Paco, se suma el Franchute ahora también. Pero me dijeron que el francés se quedó así apasionado cuando entró Milva de repente así en el camarín y le vio a Milva y se quedó así. Ah, es nombradísimo. ¿El francés también? Sí. Este, este. Pero vino a ver la Norita y la vio a Milva y se quedó... Ella está soltera, le dijimos. Pero, perdón. No, no, tampoco. Bueno, pero Milva es el amor de Paco. No tiene nada que ver con el Franchute. No, pero nosotros no estamos diciendo que tiene que ver, sino que dijimos que el francés le dio a Milva. No tiene nada que ver con el francés. No tiene nada que ver con el francés. No tiene nada que ver con el francés. Gracias, Joseph. Realmente, por el peinado. Te agradezco muchísimo Beto Y bueno, entiendes como soy, verdad Realmente ambos esplendidos Bien logrado esta salsa Con todos los condimientos Tiempo correcto El 1, 2, 3 I am the teacher Bueno los enlaces Los trucos, mucha conexión Es un placer realmente verlos bailar A vos, Andrea y Jorgito Realmente vos sabés como yo soy, verdad Pero si no es tu voz Sos espléndido en todo lo que haces Me gusta tu canción que ya escuché también Te felicito por de pronto Así que adelante, fuerza Y bueno, esta pareja me encantó Yo no vi muchos defensos Si bien la coreo al finalcito tuvo algo Pero lo voy a dejar pasar Por eso mi nota es perfecta ¡Diez! ¡Diez de Zúni Castiñegra! Muy bien, eh 10 de Zúni 27 puntos hasta ahora Bueno, vamos a la calificación Del maestro Calderini Por favor, adelante Andrea, Jorge Esta coreografía yo veo más Como una coreografía de estilo libre Usando la música salsa O sea, a mi parecer Pero es agradable ver el trabajo ¿Por qué digo estilo libre? Porque muchas piruetas Muchos saltos Pero es muy bueno el trabajo De ustedes dos Muy bueno ¡8 de cal... Bien, maestro Calderini ¡T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-